quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo y si miras largo tiempo a un abismo el abismo también mira dentro de ti frederick nietzsche en la vida es inevitable que nos encontremos con personas con las cuales vamos a tener fricciones personas que pueden ser que no nos caigan bien ellas a nosotros o lo contrario que nosotros no les caemos bien a ellas y lidiar con ese tipo de personas con esas situaciones puede ser a veces muy difícil podemos vernos en ocasiones superados y pasarla muy mal por ese tipo de encuentros por fortuna durante la historia de la humanidad algunas personas de gran sabiduría pues han dedicado gran parte de su potencia mental a saber a pensar cómo lidiar con las personas a las cuales no les caemos mal o que nos caen mal a nosotros en este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir cinco lecciones extraordinarias de grandes sabios de la historia para que puedas tú aprender a lidiar con las personas que te caen mal y puedas no sólo tolerarlas sino que también te hagas más fuerte más sabio y de esta manera puedas vivir mucho mejor porque escúchame bien tú que eres un filósofo no naciste para vivir no no naciste para brillar y ser feliz y como esto de brillar y ser feliz no sólo es importante sino que también es urgente empecemos pues bien como lo dije en la introducción es inevitable que nos encontremos con personas a las cuales no le caemos bien o que no nos caen bien a nosotros entonces qué podemos hacer pues lo primero que debemos aplicar la primera gran enseñanza es la racionalidad resulta que lo que nos distingue a nosotros del resto de seres vivientes del planeta es la capacidad de razonar y si nosotros aplicamos la racionalidad a esas circunstancias vamos a ver que las vamos a superar mucho más fácil miremos lo que nos dice el gran sabio platón ser aceptado por todos es estar equivocado pues bien si yo pretendo caerle bien a todo mundo pues voy a estar en un grave error es racional y las personas racionales entienden esto que es imposible caerle bien a todo mundo y cuando uno entiende esto pues se libera porque si tú quisieras caerle bien a todo mundo eso implicaría que tendrías que comportarte de una manera cuando estás con alguien comportarte de otra manera cuando estás con otra persona y eso como no significa que no estás siendo tú mismo que no estás viviendo de acuerdo a tus valores sino que estás bailando al son que te toquen a que esta persona le gustan más las personas así pues yo soy así a esto les gustan más las personas asá pues yo soy asá entonces no eres tú sino que estás permitiendo que otros determinen tu forma de pensar tu forma de comportarte pero además ocurre algo muy muy importante cuántas mayores dificultades nos procuran los actos de cólera y las aflicciones que dependen de tales gentes que aquellas mismas cosas por las que nos encolerizamos y afligimos pues sí lo que nos dice marco aurelio es que encolerizarnos y afligirnos nos causa más problemas en muchas ocasiones que los actos que produjeron la cólera hay muchas veces que nos enfadamos o nos caen mal ciertas personas porque hacen a veces tonterías hay es que esta persona sólo vive hablando de esto hay no es que mira es que siempre deja las tazas ahí las deja sucias aquí en la oficina y mira ay qué horrible cómo me oí esto es que no puedo con eso pero permitimos que eso nos encolerice que nos enfurezcamos por eso y pues resulta una tontería porque sufrimos más a causa de nuestra cólera de nuestra aflicción que por el hecho en sí que muchas veces es una tontería tratar de desquitarnos o tratar de vengarnos de alguien que nos cae mal pues también nos afecta muchísimo más a nosotros quien quiere vengar las ofensas mediante un odio recíproco vive sin duda miserablemente quien por el contrario procura vencer el odio con el amor lucha con alegría y confianza resiste con igualdad facilidad a muchos hombres que a uno solo y apenas necesita la ayuda de la fortuna si vence sus vencidos están alegres pues su derrota se produce no por defecto de fuerza sino por aumento de ella baruc espinoza las personas que viven odiando a otras personas con resentimiento viven miserablemente por el contrario nos dice espinoza que los más racionales son aquellos que buscan responder al odio de las otras personas con amor con amabilidad y resulta que dice espinoza que si él triunfa que si él vence es decir si la amabilidad y el amor triunfa sobre la ira y el resentimiento y el odio pues los vencidos las personas que me odian van a estar más contentos porque los habremos librado de ese sentimiento de odio que ya hemos dicho que alguien que alberga odio resentimientos vive miserablemente porque donde reside el sentimiento de odio donde reside el resentimiento aquí en nuestro interior quien lo experimenta nosotros entonces cuanto más odiamos en cantidad o cuantas más personas odiamos pues peor la pasamos porque ese sentimiento lo tenemos que albergar nosotros aquí mismo entonces pues no es muy irracional estar causándonos a nosotros daños si nosotros eliminamos esos resentimientos y nos comportamos con amabilidad y amor hacia las otras personas pues vamos a ganar mucho más quien vive bajo la guía de la razón se esfuerza cuanto puede en compensar con amor o generosidad el odio la ira el desprecio etcétera que el otro le tiene si otras personas nos odian pues nosotros que debemos hacer esforzarnos por seguir siendo amables por seguir siendo generosos eso es lo más racional vamos con la siguiente empatía he procurado diligentemente no reírme de las acciones humanas ni llorarlas ni abominar de ellas sino comprenderlas baruc espinosa pues volvemos con espinosa que dice que uno debería en lugar de reírse de despreciar de abominar las acciones de los demás tratar de comprenderlas y qué ocurre cuando tú tratas de comprender las acciones de los otros seres humanos pues vamos aquí con platón sea amable porque cada persona con la que te encuentras está librando una dura batalla platón que también entendió lo que ocurre en el interior de las personas se dio cuenta que todos todos vamos librando una gran batalla porque nosotros los seres humanos estamos sometidos a pasiones como las llamaba espinosa a qué se refiere pues que nosotros tenemos unos impulsos que obran sobre nosotros y que muchas veces con demasiada frecuencia no nos permiten obrar como nosotros quisiéramos todos si nosotros pudiéramos liberarnos de las pasiones y actuar siempre con racionalidad pues seríamos ricos estaríamos en forma tendríamos relaciones maravillosas porque no estaríamos sometidos a las pasiones pero tu experiencia y la mía es diferente sabemos que muchas veces queremos hacer la dieta pero constantemente estamos cayendo en la tentación de la comida basura hemos dicho que vamos a ahorrar más que no vamos a gastar y vamos y caemos otra vez en la compra en el materialismo pasamos esa tarjeta por amazon o en los centros comerciales y aumentamos nuestras deudas dijimos que íbamos a ser más pacientes con nuestros hijos y no sé qué y resulta que llegamos cansados de la oficina vemos que hay desorden en casa y les metemos un grito entonces tenemos unas intenciones pero no las podemos cumplir porque estamos sujetos a las pasiones y esto nos pasa a todos entonces muchas veces cuando criticamos despreciamos ciertas actitudes en otras personas pues resulta que efectivamente esas personas pueden tener esas actitudes que son desagradables pero nosotros tenemos otras en otras áreas seguramente que son peores y por eso deberíamos ser comprensivos vamos con la siguiente tolerancia la tolerancia es la principal de todas las virtudes que hacen a un hombre capaz de vivir en sociedad john locke el principio básico de la libertad es la tolerancia a todas las formas de vida y de pensamiento isaía berlín es imprescindible que nosotros seamos tolerantes porque la tolerancia es la base de la libertad cuando nosotros nos caen mal ciertas personas lo que pretendemos es que esas personas cambien y se que se comporten como nosotros nos gustaría que se comportaran y qué es lo que ocurre pues lo que estamos haciendo es querer que esas personas actúen de forma diferente y nosotros no quisiéramos que eso se aplicara a nosotros porque imagínate que a las personas a las cuales nosotros les caemos mal pues también pretenden que nosotros obremos de forma diferente por eso la clave de la libertad es la tolerancia tú tienes que saber que hay ciertas actitudes de otras personas que quizá no son las que más te gustan pero no puedes pretender que esas personas cambien su forma de ser simplemente porque a ti no te gusta porque tampoco te gustaría que las otras personas vinieran a imponer cambios en ti simplemente porque a ellas no les gusta tu forma de ser entonces debemos ser tolerantes con todos lo que una persona sabia como dice espinosa quiere es lo mismo que quiere para los demás yo quiero que a mí me respeten mi forma de ser pues entonces qué debo hacer respetar la forma de ser de las otras personas sino andar enfadándome por tonterías vamos con la siguiente céntrate en lo que controlas aquí vamos con los estoicos que eran los expertos en la dicotomía del control los estoicos no decía nos decían que uno debe centrarse en las cosas que controla y ignorar aquellas cosas que no controlan porque son una pérdida de tiempo y de esfuerzo vamos con marco aurelio no puedes controlar el comportamiento de los demás sólo puedes controlar tu comportamiento hacia ellos nosotros no podemos controlar lo que hacen los otros que podemos hacer controlar lo que nosotros hacemos y cuál es la mejor manera de vivir una buena vida ser virtuosos si tú respondes al odio con odio con malas acciones te estás convirtiendo en una persona que realiza malas acciones que odia y eso no es virtuoso y por lo tanto no vas a poder vivir feliz por eso marco aurelio dice lo siguiente me desprecia a alguien él verá yo por mi parte estaré a la expectativa para no ser sorprendido haciendo o diciendo algo merecedor de desprecio me odiará él verá pero yo seré benévolo y afable con todo el mundo e incluso con ese mismo pues si lo que dice marco aurelio es que alguien me desprecia ese no es problema de él el problema de él es no hacer nada despreciable alguien me odia eso es problema de él mi problema es no hacer nada digno de ese odio y comportarme con amabilidad hacia todos incluso con ese que me odia porque si yo baso mi comportamiento en el comportamiento de otros quienes están determinando cómo me comporto yo esas personas yo quiero ser buena persona yo quiero ser virtuoso y yo quiero ser por lo tanto feliz porque virtud equivale a felicidad eso no lo han dicho todos los grandes sabios y yo estoy convencido de que es así entonces si otra persona se comporta mal y yo le respondo comportándome mal esa persona está controlándome a mí está determinando cuál es la calidad de mi comportamiento y eso estarás de acuerdo en que no es algo que debemos permitir elimina pues y sea tu propósito desprenderte del juicio como si se tratara de algo terrible y se acabó la cólera aquí lo que nos dice marco aurelio es que también nosotros tenemos el control de qué es lo que nos ofende dice marco aurelio que eliminemos el juicio la opinión de que alguien nos ha ofendido y entonces esa ofensa desaparecerá y es que esto es algo real nadie te puede ofender sin tu permiso cuando alguien dice alguna palabra que intenta ser ofensiva para que esa ofensa te realmente se convierta en una ofensa hacia ti tú tienes que decir ay esa persona me ha ofendido ay mira lo que me ha dicho ay qué ofensa más grande si tú ignoras a esa persona si tú simplemente dices qué tontería más grande a este no le presto atención no hay ofensa es decir cuando alguien trata de agredirte de ofenderte para que eso ocurra en realidad tú tienes que emitir un juicio como dice marco aurelio que dice si esa persona me está ofendiendo esa persona me está agrediendo hay qué cosa más horrible y entonces en ese momento te vas a sentir agredido ofendido si tú no permites que ese juicio aparezca y dices esa persona no me puede ofender nadie me puede ofender a mí no le presto atención y ya está pues eso es lo que ocurre vamos con la siguiente autorreflexión porque deberíamos prestar atención a las opiniones de los demás cuando apenas tenemos tiempo suficiente para prestar atención a nosotros mismos platón pues bien cuando una persona nos cae mal nos sirve para aplicar la autorreflexión ya hemos dicho que la mayoría de grandes filósofos buscan el crecimiento de las personas sabemos que cuanto más desarrollados como seres humanos seamos más posibilidades tenemos de ser felices el crecimiento la evolución equivale a un aumento en nuestra felicidad entonces si nosotros estamos pensando constantemente en lo que opinan los demás pues estamos distrayéndonos de pensar en nosotros mismos en preocuparnos por cómo crecer por cómo evolucionar que eso es lo verdaderamente importante pero además esas otras personas que nos caen mal muchas veces nos sirven como un ejemplo en el cual mirarnos todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos pues si muchas veces lo que nosotros los seres humanos hacemos es proyectarnos en otras personas resulta que con bastante frecuencia las personas que nos caen mal están es proyectando algo que no nos gusta de nosotros mismos esto es algo que yo ya he contado varias veces muchas veces iba a cumpleaños de compañeritos de mi hija y veía otros niños ahí en la mesa de la comida zampando que da miedo hacía con los dos cachetes llenos porque no podían parar y tal y yo decía que niños tan desagradables los padres como los ven ahí comiendo de esa manera y no les dicen nada pero es que falta de educación y resulta que eso que me enfadaba a mí la razón era porque yo era así es más a veces todavía me comporto así yo he sido un glotón de esos de premio mayor entonces cuando lo veía en otros me sentía mal no me gustaba entonces por eso lo criticaba así que lo que nos cae mal de otras personas muchas veces es algo que tenemos nosotros y por eso nos ayuda a la autorreflexión que nos cae mal alguien porque me cae mal qué es lo que me está cayendo mal de esa persona será que es algo que está en mi interior y eso nos ayuda a crecer cuando nosotros entonces podemos determinar que una persona que hace algo nos cae mal es porque simplemente es un reflejo de actitudes nuestras pues eso nos ayuda a crecer pero además cuando alguien nos cae mal también es un desafío para nosotros no caer en actitudes negativas en resentimientos en rencores sino llevarlo soportarlo bien con alegría por eso nos dice Seneca lo siguiente no se trata de qué soportas sino cómo lo soportas pues si una persona que nos cae mal es una oportunidad para nuestro crecimiento para evitar caer en esos comportamientos negativos y poder soportar a esa persona con alegría con dignidad con entereza con entusiasmo o como decía espinosa responderle con amor con generosidad con amabilidad eso nos ayuda a ser mejores personas y es que además si nosotros permitimos que el comportamiento de alguien influya en nuestro estado emocional esa persona es la que está controlando mi estado emocional a esa persona le estamos dando un enorme poder sobre nosotros mismos y eso es cosa que no queremos pues bien estas son las cinco actitudes que nos recomiendan los sabios si las pones en práctica te vas a volver inmune ante las personas que te caen mal y podrás de esta manera estar siempre tranquilo alegre amoroso siendo tu mejor versión amigo mío y amiga mía si este episodio te ha gustado dale por favor dedito arriba compártelo para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría antes de marcharte no olvides suscribirte y aquí hay otro episodio de las notas del aprendiz cargado de valiosísimas lecciones nos vemos enseguida campeón chao